Allá viene Salvatierra, balón largo, la jugada rápida para la gente de Jalapa, la está buscando, ese hombre es habilidoso, llegó cerrando bien, allá López la tiene nuevamente el jugador Cano, Cano levanta centro, cuidado porque puede jugar de peligro, puede ser, llega el guardamétalo, lo van a meter el gol Hay gol, 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 hay gol para la gente de Jalapa, hay gol para la gente de Jalapa, sí señor, ¿cómo la viste José Manuel? Claro, se vieron fuera, fuera del lugar que ya estaba, lo pidieron, lo pidieron los jugadores, no la dieron, y siguió la jugada, pues ahí salió el portero valientemente, pero tapó bien el balón, pero le queda rebote al equipo Jalapa, y así pues meten a jugar lo que es este, este encuentro, pues acá donde equipo Jalapa pone a ganar un gol a cero, una jugada donde el arquero pues está todavía atendido, el jugador quiere presionar Yo creo que tiene que tener más control en lo que es atrás, porque ahí pues el Ayma, allá sí, creo que se equivocó El número 17, la compartió con el número 7, ya está buscando la salida, entonces el jugador de Tazisco, hombre de recambio que está levantando el balón, la buscaba al 12, quería llegar de taco, ¡hay una falta! Una falta, una falta, y penal, 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 penal Tratando de controlar el balón, claro, otra, una, clara falta, no se puede ver más vista el penal, pero claro, penal, ahí sí que no hay nada que discutir Y va a venir entonces a cobrarse para la, está preparando Luis Ortiz, allá se va a venir Ortiz, vamos a ver, si ya no está el gol, para la gente de Tazisco Le va a venir Ortiz, le va a venir Ortiz, le va a pegar Ortiz, está preparando, ahí está, también Pacheco en la portería, Ortiz Pacheco Gol 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 Gol, 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 gol Acaba de anotar Luis Ortiz Acaba de anotar Luis Ortiz para la gente de Tazisco Ahí con la ¿Cómo la viste mi amigo la yegua? ¿Qué está tomando? Lo que es ahí, al marcaría Y se viene Tazisco, ¡gol! Gol Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pero que bolazo Pero que bolazo, bolazo, bolazo Le pegó el número 21 Hombre que entró de refresco Número 21 Hay gol de Francisco Como dices, es el tremendo trallazo José Manuel Una jugada cuando tiene que tener riñón El jugador tiene que tener riñones Y eso tuvo el número 21 Se fue y le pegó de primera Le pegó al delantero El defender